¡Gol! de Rafa Santos Borré un misil pie dirigido al ángulo de Terestegen Rafa Santos Borré aleja al Eintracht de Frankfurt y lo acerca a semifinales lo aleja del Barça se acerca la victoria del equipo de Glasner 2 a 0 ahora con el golazo tremendo de Rafa Santos Borré ¿Me dejan? ¡Qué pedazo de gol! ¡Por favor! ¡Miren qué bombazo tremendo! La pelota la ven pegar en la red en el fondo y sale todavía nada que hacer para la volada de Terestegen y en un avance otro avance más pocos los del equipo ¡Pero qué pedazo de gol la verdad! ¡Tremendo Miguel! ¡Tremendo! Te digo Iakic Lo grita antes Se dio cuenta que la violencia del remate era posible para Terestegen Sí, tremendo Se dio la espalda ahí cuando está gritando Bueno, ni te cuento la tribuna Mirá Y en algunos lados las dos caras de la tribuna porque los que están en las plateas donde están los del Barcelona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!